Mi canal, en esta oportunidad te tengo algo muy interesante e importante. Cuando se nos daña la máquina, que pierde el tiempo, lo primero que hacemos es llamar a un mecánico. Pero con el respeto de los mecánicos, es una tarea que no es tan complicada. Fíjense bien, acá tenemos el salto de puntada, que es la falla más recurrente en las máquinas de coser doméstica. Ahora, comencemos. Primero, volteamos la máquina y retiramos los tornillos de la tapa principal. Luego, retiramos el tornillo de la tapa donde está la lanzadera. Quitamos los tornillos de la planchuela para retirar la planchuela y podamos apreciar bien el mecanismo. Sacamos la lanzadera y el portabobina. Esta es la lanzadera y la punta que arrastra el hilo alrededor del portabobina. Aquí podemos apreciar fácilmente la falla. El ojuelo está muy por debajo de la lanzadera, de la punta de la lanzadera. Y eso es lo que ocasiona la falla del salto del tiempo de la máquina. Ahora, vamos a aflojar los dos tornillos tipo Allen que sujetan al eje que giran a la lanzadera para liberarla y poderla poner a tiempo. Aquí se puede apreciar que el mecanismo se mueve para ambos lados, pero el eje no. Y igualmente, la porta lanzadera está liberada porque le hemos aflojado los dos tornillos. Te invito a que te suscribas a mi canal y dale click a la campanita para que te anuncie cada vez que yo suba un nuevo contenido. Aquí bajamos la aguja y está por debajo de la punta de la lanzadera. Las vamos a colocar en esa posición para que esté en tiempo perfecto. Podemos apreciar que en la punta de la lanzadera está por encima del ojo de la aguja. Ahora apretamos uno de los tornillos para chequear. Podemos apreciar que haya quedado a tiempo. Aquí podemos apreciar que está la punta de la lanzadera pasando por encima del ojo de la aguja, en el lado izquierdo. Ahora la aguja va para el lado derecho y también pasa por encima del ojo de la aguja. Ahora aseguramos el otro tornillo fuertemente. Ahora colocamos las tapas y vamos a proceder a probar la máquina que haya quedado en su tiempo. Primeramente vamos a chequearla en zig zag. Está cosiendo perfectamente sin una falla, sin ningún salto. Ahora vamos a hacer costura recta para chequear que tal quedó en las dos puntadas. Si te gustó este tutorial, regálame un like. Y si te sirvió de algo y me quieres ayudar en mi canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te anuncie cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias.